en ocasiones, algunos animales se vuelven parte de la cultura de un país, a los cuales se le atribuyen poderes, condiciones únicas con toques mágicos y místicos, a veces para el mal de la especie y otras les ayuda a que la gente los cuide y respete, un caso conocido son los tanukis, mamíferos que se hicieron conocidos a nivel mundial por el juego super mario bros 3, pero que la cultura nipona ha venerado desde varios cientos de años, teniendo el estatus de maestro del disfraz y son ejemplificados con una estatua regordeta, con un vaso de sake y un caparazón de tortuga que utiliza como sombrero, el cual cumple con la función de atraer la fortuna, pero esta imagen de un mapache japonés dista mucho de la realidad de ellos, a pesar de la idea que tenemos de solo vivir en el archipiélago del sol naciente, su distribución es mucho más grande, de forma natural están en china y también en corea, sobre todo en la porción este del continente asiático, pero se le introdujo en varios países europeos donde se adaptaron y volvieron ferales, desde rusia hasta francia, por lo que son una especie invasora en este continente, ellos están de forma natural en los bosques con vegetación densa, así como regiones montañosas, posicionados desde el nivel del mar hasta 300 metros, también logran aventurarse a centros urbanos, a pesar de lo que parece es un cánido, siendo mamíferos carnívoros que se le conocen 5 subespecies, uno puede confundirse con que son pariente de los mapaches, sumado a sus dimensiones, llegan a medir unos 50 a 63 centímetros de la cabeza a la grupa, sumandole una cola de hasta 25 centímetros, una altura a la cruz de 45 centímetros en promedio y un peso de 4 a 6 kilogramos, su pelaje también ayuda a la confusión, teniendo un pelambre espeso y suave, de color café con negro o blanco, en sus cabezas tienen mechones largos en los maxilares y sus ojos están delineados por tonos negros que forman una especie de antifaz, llegando a mudar su pelaje en el invierno y el verano, donde en función del clima es más grueso y obscuro. sus cabezas cuentan con un hocico afilado pero corto, con pequeñas orejas triangulares por encima de sus cabezas, ojos algo grandes y sus narices muy visibles, sus cuerpos son robustos con piernas pequeñas, pero difiere de los prosiónidos por sus dígitos, ya que en la extremidad delantera cuentan con 4 y un espolón, mientras que en la trasera solo tienen 4 dedos, además la fórmula dentaria es la misma que otros cánidos. su dimorfismo sexual es complicado de diferenciar con la vista, ya que las hembras son más grandes, por lo que requieren de comparación o mirar sus órganos sexuales, de hecho las gonadas masculinas son muy visibles, motivo por el que se les satirizan estatuas y demás representaciones culturales. por medio de radiotelemetría, que son dispositivos que se le colocan en las espaldas y mandan señales de radio, se ha descubierto que tienden a vivir y a cazar en parejas y hasta grupos familiares, cosa que contrasta con los avistamientos humanos, ya que tienden a ser observados en solitario, por lo que puede hacer pensar que forman grupos esporádicamente, al dormir ambos permanecen juntos y el aseo es una actividad importante para ellos, tienden a ser nocturnos principalmente, pero también cuentan con actividad diurna y crepuscular, pasan el mayor tiempo en el suelo, por lo que no son arborícolas, aun cuando su apariencia y asociación con los mapaches nos den la impresión de que si, llegando a nadar y hasta a bucear, llegan a hibernar, esto lo hacen en parejas y ocurre en tiempos diferentes o no presentarse según la subespecie y la región, por lo general ocurre en noviembre a abril, pero puede ser parcial si su condición corporal no es la adecuada para soportarla, en ese caso saldrán en excursiones para buscar alimento, su territorio que normalmente comparten, tienen un lugar en específico para hacer sus necesidades, lugar que les permite obtener información de sus congéneres. su principal sentido es el olfato, ya que de él obtienen la mayor información del exterior, de sus presas, peligros y congéneres, el siguiente es el oído, del cual escucha numerosos sonidos, entre ellos vocalizaciones de otros especímenes, siendo animales algo ruidosos, no ladran, en lugar de ello llegan a hacer ruidos similares a maullidos o a gruñir, la visión no les es muy importante, pero logran identificar posturas corporales, como la posición de la cola, también el tacto les permite crear vínculos, sobre todo en las familias. son omnívoros oportunistas, por lo general cazan diferentes especies de un tamaño menor a ellos, como insectos, roedores, anfibios, pájaros y huevos, así mismo al nadar pueden obtener diferentes especies al sumergirse en búsqueda de comida, también comen tallos, hojas, bulbos, frutas y demás, según la estación del año y su región. sumado al consumo de carroña y aventurarse a las zonas urbanizadas en búsqueda de la basura, esto último se dará en invierno cuando los recursos son escasos. su reproducción se ha estado estudiando, ya que pueden ser monógamos, debido a que se les ha visto con la misma pareja año tras año y que por lo general habitan con ellos o en sus cercanías, estos cortejan a la hembra doblando sus colas en forma de u, esta accederá a la copula, momento que ocurre después de la hibernación, que varía según la región en la que se encuentren. la hembra pasa por una gestación de 59 a 64 días, dando a luz en la vegetación densa o en madrigueras que han abandonado otros animales, naciendo 5 a 7 crías, las cuales pesan de 60 a 150 gramos, naciendo ciegos, sordos y completamente dependientes, ellos abren sus párpados entre los 14 a 16 días, al principio son dependientes de ambos padres, que cumplen un papel importante para su descendencia, el padre trae comida a su pareja al principio, y luego los protege mientras ella va a comer, a los 4 meses aprenderán a cazar y a buscar su comida por observación, donde algunas semanas después son destetados y siendo independientes, entrando a la madurez sexual de los 9 a los 11 meses de edad. se desconoce plenamente su promedio de vida en estado silvestre, pero se le calcula en 7 años, dato no muy preciso, donde son vulnerables a otros cazadores más grandes, también a aves rapaces, así como el ser humano lo busca con diferentes fines. en cautiverio llegan a vivir 14 años, son muy curiosos en los zoológicos, para las personas que simpatizan con la cultura japonesa, mientras que los demás los ven como mapaches. se encuentra en preocupación menor, principalmente se les busca por su piel y de hecho es el motivo por el que invadió europa, ya que se llevaron algunos exponentes para criarlos y algunos se volvieron ferales y están alterando el ecosistema. su rol en el ecosistema es la de depredador y diseminador de semillas, mientras que en japón existe todo un ritual y alabanzas hacia su existencia y que dejan un ingreso importante, tal vez no tengan las virtudes que se les atribuyen, no sea un prosiónido y no estés cerca de estar emparentados con los mapaches, pero su forma tan singular te puede engañar, esos son los tanukis. espero el vídeo te haya gustado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.